La Verdad El informativo de la Diócesis de Cúcuta Actualidad Diocesana Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta Hola, ¿qué tal queridos televidentes? Iniciamos con La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta donde les daremos a conocer toda la información de nuestra Iglesia Católica, local, nacional e internacional Hoy los saludamos desde los estudios de la emisora Voz Day Bienvenidos Para iniciar con la información les contamos que el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede organizó por estos días en Cúcuta el Encuentro de Obispos con Diócesis Fronterizas con el fin de seguir reflexionando y aunando esfuerzos para practicar la caridad con los más vulnerables El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede organizó en la ciudad de Cúcuta el Encuentro de Obispos de Diócesis Fronterizas con el objetivo de reflexionar sobre las acciones pastorales que favorece desde la caridad a los más vulnerables Durante esta semana estuvieron reunidos en el Hotel Mío Boutique los máximos representantes del Episcopado Colombiano y Venezolano Enuncio Apostólico en Colombia Monseñor Luis Mariano Montemayor El Subsecretario del Dicasterio Monseñor Segundo Tejado Muñoz El Padre Fabio Bayo Subsecretario de la Sección Migrantes y Refugiados Obispos Delegados de la ANNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, entre otros Durante este encuentro se mostró la cercanía del Papa Francisco en las distintas labores que la Iglesia Católica realiza con las comunidades migrantes compartieron experiencias desde sus realidades y propusieron articular actividades caritativas en favor de los hermanos más vulnerables Y por estos días también nos estuvo visitando el Subcomité de la Coleta para la Iglesia en América Latina conociendo todas las obras de caridad que la Diosesí de Cúcuta adelanta en favor de la población más vulnerable Este miércoles 29, jueves 30 de enero estuvo en la ciudad de Cúcuta el Subcomité para la Iglesia en América Latina con el fin de conocer las obras que la Iglesia Católica adelanta en esta zona de fronteras gracias a la colecta para la Iglesia en América Latina Monseñor Octavio Cisneros, Obispo Auxiliar de Brooklyn, Estados Unidos y Presidente del Subcomité de la Colecta para América Latina el Padre Leo Pérez y David Corrales de la Secretaría de Colectas Nacionales y Miguel Gilarte de la Oficina de Asuntos Públicos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos Esta comitiva estuvo visitando el Seminario Mayor San José el Centro de Caridad de Ayuda Infantil de la Niña María la Casa de Paso Divina Providencia Más importante de las virtudes con la caridad y esa caridad es el amor que ustedes están ofreciendo aquí en esta diócesis a sus hermanos continúen con gran fe, con gran esperanza y en la caridad de Cristo Después de estos recorridos, el propósito de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos es mostrar la realidad y buscar que el pueblo norteamericano se solidarice con la evangelización de América Latina y la promoción de la dignidad de la persona humana Y la diócesis de Cúcuta acompañó en su última morada al Padre Juan de Dios Gómez Gómez quien falleció el pasado jueves 23 de enero Familias fieles y el presbiterio de la diócesis de Cúcuta despidieron al Padre Juan de Dios Gómez Gómez Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, Obispo de la diócesis de Cúcuta presidió las Ezequias del Sacerdote Diocesano quien falleció el pasado 23 de enero La Sagrada Eucaristía se celebró el sábado 25 en la Catedral San José donde se hicieron presente la familia del Padre, amigos y fieles y el presbiterio diócesano quienes unidos por el misterio de una vida querida que concluye en el mundo terreno se acompañaron para entregar a Dios un sacerdote afirmó Monseñor Y en información de Iglesia Nacional les contamos que la Conferencia Episcopal de Colombia hace presencia en el Congreso Internacional de Pastoral de Personas Mayores La Conferencia Episcopal de Colombia presente en Congreso Internacional de Pastoral de las Personas Mayores en este encuentro se reflexionará sobre la riqueza de los años el papel de los ancianos en la transmisión de la fe en la custodia de las raíces de los pueblos el diálogo con los jóvenes la responsabilidad de las familias y la cultura del descarte En Iglesia Internacional les presentamos la Catequesis del Papa Francisco de esta semana Queridos hermanos y hermanas comenzamos hoy una serie de Catequesis sobre las Bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo Las Bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús El Evangelio nos dice que Jesús al ver al gentío que lo seguía subió al monte se sentó y dirigiéndose a sus discípulos proclamó las Bienaventuranzas El mensaje estaba dirigido a sus discípulos pero también a la gente es decir a nosotros a toda la humanidad además el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí donde Dios dictó a Moisés los diez mandamientos ahora con las Bienaventuranzas Jesús nos da los nuevos mandamientos que no son normas sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone Cada Bienaventuranza está compuesta de tres partes Inicia con la palabra Bienaventurado o Felices Sigue con la situación en que estos se encuentran y terminan con el motivo por el cual serán felices Introducido por la conjunción porque etc. ¿Qué significa la palabra Feliz Bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia la persona que avanza en la amistad con Dios Esto es importante Las Bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices En ocasiones Dios elige caminos difíciles de entender a veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas por ejemplo el de nuestros propios límites el de nuestras derrotas pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría y en la verdad el informativo de la diócesis de Cúcuta les presentamos el recomendado musical para esta semana con Diego Cáceres Zapata hola que tal amigos del informativo de la diócesis de Cúcuta la verdad hoy en el recomendado musical vengo a presentarles esta hermosa canción se llama el cielo para ti una composición de Atenas Bénica desde Argentina buen fin de semana pongo condición misericordia encontrarás por ti yo ya pagué cuando en la cruz vencí yo te amo te anhelo acércate a mí te quiero bendecir yo te amo te prometo que mi corazón será el cielo para ti hemos llegado al final de la verdad el informativo de las diócesis de Cúcuta agradeciéndoles a todos su sintonía recuerden visitar nuestras páginas web www.diosecuita.com www.periodicolaverdad.com www.emisoravozday.com igualmente seguirnos en nuestras redes sociales que tengan una feliz semana nos vemos m